A esa que yo conocí, ay no le acaban mis suspiros Todo lo que ella ha tenido, lo bueno que ella ha vivido, lo ha vivido junto a mi Les extraña la sonrisa Este día de mi asistir, una risa que agoniza y a todos atemoriza, esa que yo conocí Esa que yo conocí A todos dice que sí Les extraña la sonrisa, esta que voy a fingir, una risa que agoniza y a todos dicen que sí Por el mundo, esa que yo conocí A todos dice que sí Paso la noche en silencio